Yo ya estuve como loco con Abengoa. En Abengoa yo no tenía posiciones largas, pero era uno de los valores a prestar atención. Tuve que comprar, cuando yo hice la apertura y la suspendieron, yo entré a 3,17. Luego cuando iba subiendo del 10 al 20% yo decía para mí, digo, y la CNMV no suspende esto. Pero la CNMV, como estoy bajo el manto protector de la CNMV, lo suspendió cuando había subido ya casi 50%. Yo decía para mí, digo, joder, a la gente que haya entrado aquí la habrá fastidiado. Pero ya vendimos si fuera. Aquellos valores con tendencia, préstenle atención, valores con tendencia. Ustedes tienen que estar a estos valores, especular en estos y dejarse de tonterías, pero de tonterías. Si ustedes tienen cartera Abengoa y ven que en un momento determinado salta, bueno, además, le den más, saltó en mi sistema de especulación, pues meten ahí y si pueden pillar algo. Yo quería comprar y compré muy pocas, compré mil, pero bueno, suben el 10%, esto es la fiesta, la CNMV de copas. Pues bueno, yo no lo critico, de verdad te digo, yo no comprendo como aquella gente que la haya vendido el máximo no critica la CNMV y lo ponen a colgarse un pino. Porque lo que hicieron, en mi opinión, fue indecente, pero ningún periodico lo critica. Yo salí beneficiado, otras veces algo perjudicado. Pero fíjese ustedes cómo dio la señal de compra, por favor mírenlo, la señal de compra que dio a 3,17. Gracias. 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 Gracias.